... Walter Carrillo rinde un homenaje a su pueblo, a la Virgen de Cotoca, a las tradiciones, en el clip titulado A Cotoca, tema interpretado por Pedro Flores. La Virgen de Cotoca A la fiesta de la Virgen de Cotoca, a la fiesta de la Virgen de Cotoca, póngase el vestido rojo para ir a bailar, póngase el vestido rojo para ir a bailar, y una flor en el cabello para enamorar, y una flor en el cabello para enamorar. A la fiesta de la Virgen de Cotoca, póngase el vestido rojo para enamorar, y una flor en el clip titulado A Cotoca, a la fiesta de la Virgen de Cotoca, póngase el vestido rojo para la fiesta de la Virgen de Cotoca, póngase el vestido rojo para enamorar. La Virgen de Cotoca A la fiesta de la Virgen de Cotoca, póngase el vestido rojo para enamorar, y una flor en el cabello para enamorar, y una flor en el cabello para enamorar, y una flor en el cabello para enamorar. En el cabello para el amor Allá lejos del camino Allá lejos van Muchos campas y peladas A Coto Cabal Las carretas adornadas De flores están Con violines y guitarras Todos a bailar Oiga carretero ¿A dónde va usted? A la fiesta de la Virgen De Coto Cabal Oiga carretero A la fiesta de la Virgen De Coto Cabal A la fiesta de la Virgen De Coto Cabal A la fiesta de la Virgen De Coto Cabal